Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Castellón de Óscar Cano, muchas gracias por el apoyo del anterior vídeo, aunque he visto que hay demasiados dislikes y creo que sé por lo que es, y es porque el Castellón está cuarto, estamos ahora mismo en puestos de Champions, chicos vamos a ver, tranquilidad, que el Betis está líder, no creo que acabe el líder, la Real Sociedad está segunda, el Barça tercero, Atlético Madrid fuera de Europa, Madrid en mitad de la tabla, Valencia, Sevilla en mitad de la tabla, tranquilos que esto acaba. Acaba de empezar, para ello, para darle quizá un poco más de realismo, al final me he decidido, y sí, voy, no quería hacerlo este año, la verdad, porque el año pasado, los que me sigáis desde el FIFA 20, pues lo pasé bastante mal, me frustraba muchísimo jugar a ese vídeo game, y no quería, no quería tocar slides, al final he decidido por utilizarlos, os lo enseño rápidamente, y si veo que tal, pues igual hago un vídeo, no creo, no creo, porque hay 200.000 vídeos que tenéis ahí por ahí en YouTube. Esto es lo que he probado yo, y creo que es la mejor sensación que he encontrado, también, tengo que decir, antes de nada, por si me veis ahora, quejarme, que es muy probable, porque también me quejo demasiado, esto varía mucho, es decir, hay un partido que se te da bien y dices, wow, me ha gustado, a lo mejor he perdido 2 a 0, pero me ha gustado, era realista, y esas cosas, ¿no? Luego hay otros partidos que no hueles el balón, y te frustras, para que lo sepáis, ¿vale? Porque esto no vais a encontrar nunca la estabilidad perfecta en FIFA, vamos, básicamente, entonces, lo que he puesto en el usuario, que es lo que más he modificado, la velocidad y la aceleración le he bajado un punto, luego fallo en el tiro y fallo en el pase, lo he subido a 65 para que fallemos más, para que sean más irregulares, por así decirlo, velocidad y todo esto, nada, esto no lo he tocado, la frecuencia de lesión le ha subido a 65, gravedad de lesión la he bajado a 25, ¿vale? Para que se nos lesionen más, pero que no sea de gravedad, porque claro, si lo dejamos en 50 y encima se van a lesionar más, pues imagínate tú a toda la plantilla titular lesionada para 3 meses, ¿no? Pues no tiene mucha gracia, la habilidad de portero sigue igual como la dejé desde el principio, 65, no me ha funcionado mal del todo, luego por aquí bajamos, aquí ya no he tocado nada, y error de control al primer toque lo tengo en 65, ¿vale? Repito, es simplemente para que fallemos más, no tiene más misterio, no somos peores ni mejores que la CPU ni nada, simplemente es para, pues eso, para fallar un poquito más, para que no salga todo tan perfecto, porque muchas veces sí que es cierto que sale todo muy, muy vamos, milimetrado. Luego en la CPU no he tocado nada de esto, de velocidad, aceleración, fallo en el tiro, fallo en el pase, esto no lo he tocado porque creo que funciona bien al fin y al cabo, por lo menos en mi opinión, la gravedad de la lesión y la frecuencia de las lesiones, sinceramente la CPU, ¿para qué la voy a tocar? Si me da lo mismo, que se lesionen o no se lesionen, me da igual, habilidad del portero sigue igual en 65 y luego aquí la frecuencia de carreras la he bajado a 45 y por último las posiciones defensivas lo he subido a 55. Error de control al primer toque, lo sigo dejando en 45, ¿vale? Para que ellos no fallen, aunque sí que es cierto que la CPU creo que no suele fallar en esto, pero por si acaso, ya sabéis que me veía como demasiado, a ver, parece aquí ahora un ególatra que pienso que soy el mejor del mundo, para nada, pero me veía demasiado superior a la CPU en muchos aspectos, entonces intentaba favorecer un poquito a la CPU para que estuviera más reñido en los partidos y tal, entonces lo sigo manteniendo en 45. Antes de nada de que veáis cómo funciona, porque ya os digo, yo lo he probado, me ha funcionado bien, hay partidos que me ha desesperado, también lo digo, entonces puede ser que ahora mismo en este vídeo me desespere, pero sí que tengo que decir que he sacado ideas, ideas de mucha gente que he visto por Twitter o por YouTube y tal, por ejemplo he visto a Kuchi, que es youtuber de FIFA americano, que de hecho es en el que más me he basado muchas veces en el tema de los sliders y más o menos siempre, no sé, igual tenemos el mismo nivel o no sé, o pensamos igual, pero siempre he sacado más o menos las mismas conclusiones y también esta vez he visto a Caps de aquí de España, que me lo habéis dicho muchas veces, me lo habéis nombrado, yo me acuerdo que me lo habéis dicho alguna vez en los directos, porque cuando lo vi dije, ah vale, ya sé quién es, que no he visto nada de él, pero sí que me salió en Twitter, que a una cuenta que yo sigo, pues le retuiteo un vídeo suyo y lo he mirado hoy, y lo he mirado y he visto tal, y he sacado conclusiones al fin y al cabo, probaremos, iremos probando para darle más realismo posible, si veo que no me acaban de convencer, pues buscaré yo mismo, por mi propia cuenta, unos sliders y los traeré en un vídeo para los que juguéis en la dificultad definitiva o ultimate. Dicho esto, la rueda de prensa, pues lamentable, en su línea, ¿no? En su línea y jugamos en Castalia contra el Valladolid, el Valladolid que, bueno, tiene buen equipo, ¿no? Al fin y al cabo, no tiene nada de mal equipo, equipo para salvar la categoría de sobra, yo creo, en mi opinión, y nosotros que estamos ahí en puestos de Champions, que, repito, acaba de empezar la liga, que llevamos 13 partidos, que podría darse el caso, que puede pasar el Cádiz, creo, no estoy seguro, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que el Cádiz ahora mismo está arriba en la clasificación, aquí en España, en la vida real, que son cosas normales y corrientes. Yo ya lo dije ayer en el vídeo, cuando Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla, sobre todo, empiecen a funcionar bien en esta temporada que estamos, nosotros nos quedamos fuera de Europa, segurísimo al 100%, pero es que parece que la gente es como que se ha molestado, como que se ha enfadado en plan de, no, no, no puedes estar en Europa, no es realista, es que, que hago, pierdo los partidos, por favor. Le estoy intentando dar el máximo realismo posible, así que vamos a probar con estos sliders. Contra el Valladolid, no sé si debería derrotar, sí que tengo que sacar a Hugo Guillamón, porque el Valencia ya nos está empezando a apretar un poquito, diciendo, oye, mira, que o lo sacas o te lo quito, ¿no? Y pues no, no nos interesa eso ahora mismo, para nada, en absoluto, así que Galvez es el sacrificado en este, en este caso. Paolo, que está un poquito mejor de soltura, vamos a ponerlo también de titular por Íñigo Muñoz y por lo demás, pues voy a meter a Leonardo Ulloa y ya está, no voy a hacer más camisos en el once de titular, chicos, no me quiero enrollar mucho porque las intros siempre se me quedan muy largas porque hablo demasiado. En definitiva, y en Castalia, vamos para allá. Y comienza el partido en Castalia contra el Valladolid, un Castellón que lo está haciendo tremendamente bien en la temporada, que vuelve otra vez a dar una sorpresa, ¿no? Se está posicionando ahí bastante bien, está consiguiendo puntos que al fin y al cabo es lo importante, chicos, no os olvidéis que tenemos que hacer el máximo de puntos posibles para salvar la categoría, que es el objetivo, es el objetivo, salvar la categoría y hacer que el Castellón pueda quedarse en primera, pueda hacer un club que, repito, que se quede en primera, que sea estable y luego ya, pues en un futuro veremos si el Castellón puede optar a posiciones europeas, que obviamente es el objetivo final de esto, ¿no? Hacer del Castellón un club más grande aún si cabe. Para ello, este tipo de partidos, como puede ser contra el Real Valladolid, pues son partidos clave, ¿no? Porque son rivales directos, que no sé por qué me están dejando tirar, de verdad voy a tirar porque si no, no tiene sentido. Son rivales directos al fin y al cabo de un nivel similar, aunque superior ellos también, por así decirlo, pero creo que es una buena vara de medir al fin y al cabo para demostrar nuestro nivel. Ahí está el balón para Nacho, el lateral izquierdo que se incorpora a menudo partido, también no está viendo nada de ocasiones, ahí está Doncel dentro del área y Bekeme que no consigue robarle, ha faltado contundencia, Doncel que quiere irse y Bekeme que vuelve a tocar, Guillamón, Guillamón, menos mal, Hugo Guillamón que consigue cortar y el balón va a ser para Hager, a duras penas, pero ha sido para Hager. Ahí está Akeche manteniendo la posición, intentando hacer jugar al Castellón, que no está tocando prácticamente el balón. Hugo Guillamón de nuevo con Akeche, Akeche subiendo la hora con y Bekeme, y Bekeme abriendo rápido a Paolo Fernández, a ver Paolo qué puede hacer, qué puede inventar el portugués que intenta irse, madre mía, qué pillada, menos mal que me ha dado tiempo, a meter ahí la puntita, el balón para Leonardo, Leonardo Yoa, golazo. Golazo de Leonardo Yoa, minuto 39, justo cuando estaba diciendo que el partido estaba siendo tremendamente aburrido, que no estaban habiendo nada de ocasiones, el Valladolid que estaba haciendo mil veces más que nosotros, llegamos en la primera ocasión del partido, quién iba a ser si no, Hager Akeche, empezando la jugada desde atrás, desde prácticamente el área, sacando el balón desde el área jugado, y dándole la asistencia para que Leonardo Yoa consiga abrir el marcador. Ahí está, recortándose a Tustegui, tocando con Tomás Pina, la primera parte que iba a acabar, y no podía acabar de mejor manera en caso de que acabemos ganando, espérate, que, espérate, es que soy el Gafes, soy el Gafes, verás tú, verás tú, iba a decir que no podía acabar de la mejor manera, madre mía, muestra el Hacen, el Hacen que le intentaba tocar bien, ahora Adrián Lapeña sacando el balón como puede, fijaos, fijaos, esos pequeños fallos, que sí que son realistas, pero dan una rápida, dan un coraje, Álvaro Campos, chicos, Álvaro Campos, es el mejor portero de la Liga Santander, eso lo tenéis que admitir ya, pero vaya tela, vaya tela, cómo vamos a sufrir, eso sí, le da mucho más interés a los partidos, independientemente de que hayan partidos que, pues eso, que podamos quedar 0-0 y que no hayan prácticamente ocasiones, cuidado que esto no ha acabado aquí, el tiro de Joaquín, va a haber córner, sí, la va a dejar, el árbitro la va a dejar, ahí está Sergio González, Oscar Plano, que la va a poner desde la parte izquierda, el que más calidad tiene, por lo menos para mi opinión, del Valladolid, ojo al despeje, no sé qué ha pasado ahí, me ha parecido que había una mano por el medio, pero final de la primera parte, al final sí ha acabado la primera parte de la mejor manera posible, ya que el Valladolid está siendo totalmente superior al Castellón, el Castellón ha conseguido enlazar una jugada gracias al bueno de Águera Ketche, que ha conseguido sacar el balón jugado, hacer jugar al equipo, ha acabado dando la asistencia para que Leonardo Ulloa abriera el marcador y el Castellón se vaya al descanso con 1-0. Venga, tocamos por dentro, balón para Ibekeme, que está totalmente libre de marca, Ibekeme que la quiere subir, veis, yo ahora habría el pase a Paolo, pero hay veces, mira, ahora sí que ha funcionado, pero hay veces que el pase se va a Narnia, de nuevo Muguruza que se incorpora al centro hacia Álvaro Fidalgo, no va a llegar, se la va a quedar Muguruza que la deja de primeras con Paolo que rompe a su marcaje, Paolo Fernández que se la juega, míralo, ahí está el mejor tiro de la historia, increíble de verdad. Minuto 80, vamos a hacer cambios, porque está el partido, está el partido para drama total, se me ha olvidado meter a APA, se me ha olvidado meter a APA y yo quería meterlo ahora de lateral, pero no puedo, Iñigo Muñoz puede jugar de lateral, me la juego, pero es que defensa tiene 46, es que es un suicidio, la peña, entra la peña ahí de lateral que puede jugar ahí, y Muguruza afuera por Galvez, fortalecemos un poquito la defensa, y pues, pues, no sé a quién meter más, creo que voy a meter a Ledes por Ibekeme, porque necesitamos ahí perfil más defensivo, ya que el medio centro de, o el medio campo, mejor dicho, del Valladolid está bastante fuerte, y entra Fabián Orellana, no me acordaba que Orellana estaba en el Valladolid, pero bueno, Orellana, ex valencianista, que había veces que lo hacía tremendamente, y había otras veces que decías, Orellana, ¿por qué está en el Valencia? Pues, 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 porque está Piterlín también. Rubén Alcázar, que recibe bastante libre de marca, ayuda a Gerakeche, el balón para Óscar Plano, madre mía, cuidado que le ha doblado el lateral derecho, y si recuperamos podemos hacer una contra, y si no, nos hacen aquí un dos contra uno, increíble, el balón para Beisman, Beisman en la frontal buscando el pase, Orellana, Fabián, Orellana, que me acaba de cerrar la boca, de verdad, Fabián, de verdad, Fabián, yo, yo te he querido, yo te he querido, Fabián, en el Valencia yo te quería, sí que es cierto que no me gustabas mucho, pero yo te apoyaba y te animaba para que ahora vengas a reventarme el partido, minuto 86, gol del Valladolid, el Castellón que se ha tirado todo abajo, porque han visto que en los últimos 5 minutos se eleva todo el trabajo de 90 minutos, o bueno, de 85 minutos, mejor dicho, al suelo, Fabián, Orellana, que marca un auténtico golazo, la verdad, el control y el disparo ha sido tremendo, Álvaro Campos tampoco puede hacer gran cosa, y me parece a mí que esto va a acabar en empate, porque si no acaba en empate va a haber un drama alucinante, o sea, yo voy a acordarme de todos los ancestros de Esports, o sea, así te lo digo claramente, porque es que no tienen término medio, no tienen término medio, igual te lo ponen extremadamente complicado, que ya no es que sea complicado, es que es imposible, literalmente es imposible, como pasaba en FIBA 20, que igual te lo ponen excesivamente fácil y te ponen un modo competidor, que se te pone a hacer virgarías, que no tiene ningún sentido, vamos a ver Leonardo, se la juega Leonardo y yo a ver si sacamos un córner, no, que va, que va, se la queda Joaquín, esto va a acabar en empate, Castellón 1, Valladolid 1, se acaba el partido, hemos desaprovechado una oportunidad de oro, porque teníamos casi ya la victoria rozándola con la palma de las manos, al final no ha podido ser y el fútbol ha sido justo en este caso, porque el Valladolid ha hecho muy, muy buen partido y estaban mereciendo más, sí que es cierto que no han hecho peligro en nuestra área como para merecer un gol, pero nosotros es que hemos llegado una vez, hemos llegado una vez, hemos marcado, así que nos podemos dar con un canto en los dientes. Y tenemos partido ahora en casa del Granada contra, obviamente, el Granada, estamos quintos ahora mismo y ojo porque el Barça empieza a remontar ya la liga, se pone ya segundo el Betis, que ha perdido o ha empatado, no me acuerdo los puntos que llevaba, creo que ha perdido, está tercero, la Real Sociedad que sigue líder, de verdad, qué equipazo, no sé cómo lo están haciendo, pero qué auténtico equipazo, y veis ya el Atlético de Madrid está subiendo, el Villarreal poco a poco también, bueno, el Villarreal creo que ya estaba ahí, pero bueno, Madrid también está subiendo, poco a poco el Sevilla se está bajando, el Valencia pues se mantiene, el Valencia mientras siga vivo yo, con eso me conformo, la verdad. Así que nada, partido contra el Granada, que por cierto no me he fijado en cómo iba, creo que iba por delante del Sevilla, ¿no? Creo que estaba el número 12 o el número 11, vamos a verlo, el número 11 efectivamente el Granada con 18 puntitos, y nosotros estamos ahora mismo con 27, es una salvajada la diferencia que hay entre los equipos que estamos entre los 8 o 9 primeros a los demás, me parece exageradísimo, es como que los equipos que estamos dando la sorpresa, como, ya lo diré, Real Sociedad, Betis, Castellón, y bueno, Getafe también al fin y al cabo, porque el Getafe ahora mismo está en puestos de Champions, no es tan sorpresa, pero también es una sorpresa al fin y al cabo, pequeña, pero es una sorpresa, pues estamos sacando demasiados puntos, y los equipos así fuertes se están dejando demasiados puntos, no sé si me estoy explicando, si no me estáis entendiendo, por favor, dejad un like, ¿vale? Yo lo agradeceré eternamente, vamos a volver a meter a Hugo Guillamón, chicos, creo que es lo más sensato al fin y al cabo, porque es un central de futuro, que puede ser el futuro central, valga la redundancia, del Club Deportivo Castellón, y Galvez siempre será una segunda opción tremenda y perfecta, así que creo que no pasa nada por eso. Voy a dejar en este caso a Alfredo fuera de la convocatoria para meter a APA, ¿vale? Para convocarlo y a ver si luego lo podemos sacar, porque ya sabéis que tanto Muguruza como Satrustegui suelen cansarse en exceso, y sobre el minuto 70-80 ya tienen la barra de resistencia, lo que viene siendo en la B. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a meter a Enríquez de titular por Aguera Queche, que está haciendo, pues yo creo que es el mejor del equipo, sin lugar a dudas, aunque Fidalgo tenga más media, me parece una auténtica barbaridad lo que es Aguera Queche en este equipo o en este juego también me serviría, y creo que no voy a meter a nadie más en la convocatoria, lo voy a dejar así, chicos, equipo prácticamente titular, a excepción de Hugo Guillamón, que vuelve a entrar, y Rafael Enríquez, que repite otra vez titularidad, en los cármenes, en definitiva, tiene a Jovinko, que no me había dado cuenta que es el capitán, pero que tiene a Jovinko, pero que Jovinko, pero ¿cuántos años tiene Jovinko? Tendrá 34 años ya, ¿no? 35, increíble, de verdad, equipazo, equipazo el Granada, Darwin Machis en una banda, Fulquier en la otra, Jovinko como capitán, yo me parece brutal, el medio campo es tremendo, tanto Milla como el ACC este, que nunca he sabido cómo se pronuncia, lo siento mucho, tiene un tremendo equipo el Granada, como para volver a dar la sorpresa, y volverse a medir en Europa, de momento está ahí, en medio de la tabla, luchando por no se sabe qué, en definitiva, vamos para allá. Comienza el partido frente al Granada, equipo que de verdad me da muchísimo miedo, y que creo que tiene equipo para de verdad dar la sorpresa e intentar meterse en Europa, va a ser muy complicado obviamente para el Granada meterse en Europa otra vez, porque el equipo al fin y al cabo tampoco se distancia mucho del equipo este que en la vida real se ha metido en Europa, vamos, lo que, lo que, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cuidado con Jovinko, la primera, chicos, minuto 4, yo dejo el mando ahora mismo, me voy, ¿vale? Os dejo con, con, yo qué sé, con una hormiga que va a contar chistes sobre murciélagos, venga, un saludo. ¿Qué acaba de hacer Jovinko, por favor? El primer balón que ha tocado, el primer balón que ha tocado, fijaos, la peña que no, pero, pero esa, esa media vuelta, ese, 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 pero, pero, ¿cómo lo ha hecho? Pero, ¿cómo lo ha hecho ese hombre? ¿Pero por qué sigue jugando al fútbol? ¿Por qué vienes a destrozarnos la vida? Golazo de Jovinko, claro que sí, en el Estadio Nuevo Los Cárvenes, el Granada que se adelanta, y yo que quería motivarme contra un Granada que de verdad me encanta el equipo que tiene. Pero bueno, ahora que lo pienso, mejor, qué mejor motivación que empezar desde el minuto 5 ya perdiendo, o sea, ya empiezas en un partido ya perdiendo, entonces, más motivación que darle la vuelta a un partido complicadísimo, en un Estadio complicadísimo, y contra un auténtico equipazo y entrenador también, que es un espectáculo de entrenador, ahí está el fuera de juego. Oye, más reto que ese, yo creo que, que no puede haber. Dimitri Fulke, peligro con este, bien satruste y ahí frenándole un poquito el balón, sigue siendo el Granada que está, madre mía, destrozándonos en ataque, otra vez la peña tocando el balón, pero no consigue recuperar, Cornelius ahora sí, perfecto, Hugo Guillamón, y salimos con el balón, primer balón que tocamos prácticamente, Juanto, jugando con Rafael Enríquez, que tira de velocidad, tira de garra, ahí está el chaval de 16 años que mantiene la posición, toca atrás con Álvaro Fidalgo, Álvaro Fidalgo que buscaba tiro, pero lo han tapado bastante bien, Tomás Pina abriendo con Ibekeme, Ibekeme que buscaba el pase buenísimo, ahora para Íñigo, no consigue llevar el balón a Íñigo y sale de nuevo Jovinco, tocando ahora Dargo y Machi, de nuevo Jovinco, madre mía, Jovinco tío, estás llevando la batuta del partido del Granada y del nuestro también, increíble, de nuevo aquí Díaz, no sé si es Víctor Díaz, no tengo ni idea de quién es la verdad, pero cuidado con Díaz, Díaz que retrasa ahora para Zid, a Zid jugando con Luis Milla, peligro con este, jugador que me encanta la revelación de esta temporada, perfecto Hugo, perfecto Hugo recuperando, venga salimos, vamos Ibekeme, tocando en cortito el balón para Rafael Enríquez, a ver si sube Íñigo, venga buscamos ahí a Íñigo, vamos, velocidad Íñigo, esto es lo que necesitamos, velocidad Íñigo Muñoz, madre mía, es penalti, es penalti, es penalti, ay, 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 habemos un robo, eh, habemos un robo, venga Muguruza, a ver si acabamos esta jugada por lo menos, tocando atrás con Ibekeme, Ibekeme jugando con Íñigo Muñoz, Íñigo que se frena, buscaba el pase al hueco para Juanto, le ha entendido muy bien la defensa del Granada, final de la primera parte, eh, solo puedo decir dos palabras, bueno, tres, Jovinco y Joystick, izquierdo, amazing, no sé si lo habré puesto al final en el vídeo, porque estoy aquí diciéndole el Joystick y tal, igual luego editando digo, ah, no voy a poner esto, porque al fin y al cabo es un fallo técnico y tampoco creo que os mole ver esto, pero es que se, en FIFA 20 ya lo sabéis, me pasaba, el mando lo tengo muy mal, no tengo para comprarme un mando ahora mismo, no es viable comprarse un mando, eh, aparte si me compro un mando me lo quiero comprar bien, en plan personalizado y tal, con palancas para Call of Duty y todo eso, entonces, se me ha rayado otra vez y el Joystick se me estaba, me estaba haciendo cambiar de jugador constantemente, fijaos, ahora se me gira de repente, pero estoy jugando con las flechas, es que no lo entiendo, o sea, está poseído mi Joystick, y da igual el ajuste que le pongas, que sigue actuando, entonces, pues, lo siento, lo siento si veis cosas raras, si no doy el mejor nivel que pueda, ahora intentaré cambiar de mando, a ver si alguno de los mandos que tengo funciona bien, vamos a ver, Juanto que se mete, Juanto que busca el tiro, madre mía, si va a portería el portero ni la huele, qué ocasión de Juanto Ortuño mientras yo os contaba mis problemas absurdos, si va a portería de verdad, era un golazo, y cuidado con esta falta lateral, Jovinco, no tires desde aquí, por favor, Jovinco, eh, Jovinco que la pone al primer palo, madre mía, Álvaro Fidalgo intentaba despejar hacia el otro lado, este partido huele a drama, eh, huele a drama y no es para menos, porque nos enfrentamos a un equipazo que está jugando 10.000 veces mejor que nosotros, y nosotros las pocas ocasiones que podríamos tener, fuera de juego otra vez, ¿ves? Ah, no, 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 no es fuera de juego, espérate, espérate Íñigo, acábala tú, acábala tú Íñigo o golazo, antes lo digo, antes pasa, golazo del castellón totalmente injusto, totalmente inmerecido, las cosas como son, lo tengo que decir, minuto 79, golazo de Íñigo, estaba diciéndolo justo antes de que, de que no pitase fuera de juego, que yo juraría que era fuera de juego, imagino que se habrá quedado el central de las botas amarillas, que no sé, ahora mismo no caigo en quién es, la verdad es que el tiro pensaba que no entraría, porque le he puesto el fallo en el tiro, y los tiros laterales es lo más fácil, y al final sí que ha funcionado, ha sido Neider, no sé qué, Neider Lozano, imagino, no sé, no sé cómo se llama, golazo de Íñigo, totalmente de imprevisto, cuando el Granada se merece ganar el partido, tranquilamente 2 a 0, venga, tocamos en cortito, seguimos jugando a lo nuestro, seguimos jugando a lo nuestro, no nos volvemos locos, a esta me la juego con Tomás Pina, tocando perfecto para Javier, para que pase más increíble, Íñigo jugando con Itbeke, queme el balón por dentro con Juanto, vamos a ver la subida de Aguera Keche, que toca el primer balón del partido, minuto 91 chicos, bueno, madre mía el control, madre mía que tiro, qué paradón, pero bueno, madre mía, madre mía el Granada, que ha estado a punto de perder el partido, va a pitar al final, va a pitar al final, no va a dejar el saque de banda peligroso, increíble el Granada, que se acaba de salvar, porque el control, el segundo o el último control de Aguera Keche, ha sido lamentable, se me ha ido, pero una barbaridad, o sea, era simplemente posicionarme un poquito, hacia su pierna izquierda, para que el defensa no consiguiese meternos cuerpo, y poder tirar de la mejor manera posible, aún así el tiro ha sido súper potente, pero claro, ha ido al medio, y luego Itbeke, en el rechace no ha podido llegar, empate contra el Granada, en su estadio, salvamos un punto, pero un punto, de total lujo, nos llega actualización mensual del ojeador, a ver si nos ha llegado algo bueno, Manuel Díaz por ejemplo, no es el caso, Xavier Barrios, tampoco es el caso, Diago Carmona, 450.000 de valor, ojo, este Diago Carmona, que bueno, va a ser flojito de media, pero bueno, vamos a ficharlo, para poder venderlo, y Raúl Mendoza, medio millón de valor también, también tiene buena pinta, aunque la media también va a ser muy baja, y ahora viene, lo complicado del calendario, porque nos enfrentamos, a un Getafe, en nuestro estadio, eso sí, pero a un Getafe, que está cuarto, que se mantiene ahí, cuarto, en puestos de Champions, y dos días después, tenemos al Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid, que está remontando, como veis, está ahora mismo quinto, ya no se han adelantado, el Madrid, que solo lo tenemos a dos puntos, el Villarreal también, la liga se empieza a poner tensa, independientemente de los sliders, se hubiera puesto igualmente, porque el Atlético de Madrid, hubiera ganado partidos, el Madrid también, o sea, yo lo tenía claro, tenía claro que, casi, casi, yo que sé, 95% no entrábamos en Europa, porque faltaban, equipos por puntuar, como Atlético de Madrid, Madrid, Villarreal, Sevilla, Valencia y tal, pero bueno, con los sliders, pues le está dando cierto dramatismo, cierta, cierta complicación, que a veces mola, pero otras veces, me saca de quicio, vamos a leer, a ver, perdón, el equipo que tiene Getafe, Ángel Rodríguez y Jaime Mata, que se mantienen como delanteros, Neom en banda derecha, Marco Curella, por la izquierda, espectacular, Maximovic y Arambarri, también medio centros, muy bueno, Maximovic, jugador que era del Valencia, Matías Olivera también, lateral uruguayo, bastante bueno, Barn, no sé quién es, Ignasi Miquel será ese, el capitán, imagino, Almeida, no sé si será el de, el de, el portugués este, el de, ya lo diré, el del Benfica, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego David Soria, porterazo, porterazo tremendo, el Getafe que mantiene prácticamente, su once de gala, por así decirlo, tiene un equipo muy potente, para, para, pues, para, para competición europea, al fin y al cabo, que no sé qué me pasa hoy, que de verdad parece que, que sea más tonto de lo normal, volvemos a confiar en Paolo, lo volvemos a meter en el banquillo, porque me está convenciendo, Gurled se queda fuera en este caso, vamos a mantener a Alfredo, Hugo Guillamón, que lo volvemos a poner en titular, seguramente lo tenga que cambiar de predeterminado, y ponerlo en titular ya directamente, pero bueno, de momento es que me duele, me duele ver a Galvez en el banquillo, y Ulloa, en este caso, como va a ser un partido muy duro, contra el Getafe, porque es un equipo duro, pues vamos a meter a Ulloa, para que pelee ahí a lo bestia, y por lo demás ya está, no vamos a rotar, porque jugamos contra el Getafe, y luego contra el Atlético de Madrid, así que, rotar lo que es rotar, pues no se puede hacer mucho, en Castalia, y en definitiva, vamos para allá, comienza el partido, madre mía que estaba con el Josti, comienza el partido, frente al Getafe, en Castalia, eso sí, tenemos esa pequeña ventaja, de jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, ante un Eurogetafe, o sea, tiene equipo, para estar tranquilamente en Europa, o sea, Europa League, no diría yo, para clasificar a Champions, pero tampoco lo descarto, no pueden llegar a dar la sorpresa, porque de momento, se mantienen en puestos de Champions, y eso quiere decir, que están consiguiendo ganar partidos, bastantes partidos, de hecho, seguidos, para seguir ahí arriba, hay que ganar muchos partidos seguidos, y mantener una constancia, que ellos, por lo menos de momento, lo están demostrando, a ver si conseguimos romperle la racha, y en caso de que no consigamos ganar, porque es muy complicado, oye, pues otro puntito, no estaría más, o sea, no estaría de más, porque, es lo que os digo, al fin y al cabo, tenemos que sacar puntos, de todo lo que podamos, tenemos que sacar puntos, como sea, para consolidarnos en la primera división, y, por fin, mantener la categoría, y así, pues no descender, ahí está Jaime Mata, en el córner, aguantando el balón, retrasando para Rambarri, ahora sí que están teniendo bastante posesión, aunque sin prácticamente peligro, recibe Andrea Almeida, que retrasa para Ignasi Miquel, jugando con Barne, Barne que la sube, ojo al central, que no sé ni quién es, tiene nombre de inglés o de escocés, pero no tengo ni idea, ni yo me intentando irse, tiene que retrasar otra vez para Maximovich, ahora sí, en estos últimos minutos, el Getafe está mandando muchísimo en la posesión, y se está anotando, Arambarri otra vez, decidiendo abrir a la banda izquierda para Cucurella, Cucurella intentando buscar el centro, pero se vuelve a retrasar, Matías Oliver, Ángel Rodríguez, tocando con Arambarri, la cambia ahora para Maximovich, como no se den prisa, se les va a acabar la primera parte, espérate, que encima hago falta, ah, vale, capital final, increíble, de verdad, increíble Getafe, o sea, una posesión de unos 15 minutos, en el juego lógicamente, unos 15 minutos de posesión continua, para no intentar acabar una jugada, Maximovich intentando irse, se durmió, ahí está recuperando, y Bekeme con Leonardo Silva, que tampoco se la queda, madre mía, qué partido tú, qué partido de 0-0, qué partido de 0-0, o de fallo, repito, Garrafal de uno de los dos equipos, y gol del otro, verás tú, Neom, Neom intentando buscar el centro, decide retrasar para Jaime Mata, otra vez atrás para André Almeida, que busca el pase por arriba, Ángel Rodríguez dejando de cara con Neom, otra vez retrasando para André Almeida, Jaime Mata dentro del área, intentando buscar, y posicionarse el balón para Marc Cucurella, dentro del área, Álvaro Campos, que rebote, bueno, 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 bueno el drama chicos, mira que lo había dicho, mira que lo había dicho, que tenía toda la pinta de que este partido se iba a decidir por un drama, y efectivamente, el pase era lamentable, el tiro era casi imposible, Álvaro Campos que consigue rechazar, el balón le cae a Ángel Rodríguez, que adivina dónde va el tiro, pero tarde, la consigue tocar, le da al larguero, y acaba entrando, se puede ser más desgraciado, pero bueno, volvemos a lo que digo, a lo que digo casi siempre, que estamos en primera edición, nos enfrentamos contra equipos, que son mejores que nosotros, delanteros, que pueden ser decisivos en jugadas aisladas, y ahora es lo que acaba de pasar, con Ángel Rodríguez, Rodríguez, perdón, la réplica enmediata, hemos sacado un corner, oye, pues ni tan mal, y se va Neom, no sé quién entra, vamos a ver quién entra, por curiosidad, simplemente, se va Neom, entra Endiaye, estás de broma, ¿no? Endiaye, ¿en serio? Pero bueno, Aguera Ketche, buscando la cabeza de Leonardo Ulloa, sale bien David Soria, y Bekeme, que puede llegar, se la queda, se la queda, bien, 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 vámonos sin Bekeme, velocidad, eso es, y Bekeme que recorta, lo hace perfecto, what the fuck, o sea, pero que es un centro al área, y Bekeme, que entiendo que ahora pueda ser un poquito peor, porque te he empeorado yo, pero, pero tonto no eres, ¿no? Dime que no, por favor, el balón para Marco Ucurella, ojo a cómo nos han cogido la espalda, Marco Ucurella, golazo, golazo de Marco Ucurella, chicos, tenían que llegar los fallos, tenían que llegar los fallos, y han empezado, bastante pronto, más pronto de lo que yo me esperaba, la verdad, el fallo ha sido garrafal, todo ha venido por Bekeme, por ese, bueno, por lo que era un centro, iba a decir ese centro, pero no, lo que era un centro, que Bekeme en su cabeza ha dicho, no, no, creo que es mejor, si la tiro atrás, sin mirar, a, a, a un jugador del Getafe, pues efectivamente, han sacado el balón, rapidísimo, con mucha calidad, la peña ha estado a punto de salvarla, milagrosamente, pero Cucurella esta vez no ha perdonado, golazo del Getafe, 0-2, Tomás Pina, sacando el balón con Náguera Queche, buscando el hueco para Leonardo Ulloa, que protege con el cuerpo, y Bekeme, el pase malísimo de Bekeme, que partido para olvidar, partido para olvidar de Bekeme, chicos, o sea, ha llegado el gol por su culpa, por un pase que no ha tenido ningún sentido, y, y, y está fallando pases que, que tampoco tienen ningún sentido, o sea, no es normal, ni habitual, que James y Bekeme, falle ese tipo de balones, venga, a ver si ahora con los cambios hacemos algo más, Paolo tocando con Ibekeme, que al final se queda en el campo por pura necesidad, porque no tengo otro, Paolo de nuevo, tocando entre líneas con Ager, Ager que intentaba frenar, Ager que busca el tiro, Ager que busca el tiro, pero muy tarde, muy tarde, bien jugando ahora, que acaba de salir fresco, capitado, 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 fuera de juego, pero porque tarda tanto, madre mía chicos, esto va a acabar en drama, si es que va a acabar, se veía venir, se veía venir la de Bacle chicos, Arambarri, Mauro Arambarri, que recibe el balón en el centro del campo, con total tranquilidad, ni presiona ya al Castellón, porque sabe que es imposible, sacar, tan siquiera, un punto, esto va a ser final, esto va a ser, victoria para el Castellón, perdón, para Getafe, en casa del Castellón, Castellón 0, Getafe 2, empiezan los malos resultados, empiezan los problemas, que realmente no son problemas, porque es lo normal, estamos en una posición privilegiada, estamos en puestos europeos, ahora mismo, imagino que saldremos de puestos europeos, pero estamos muy lejos del descenso, que es lo que a mí me interesa, así que, sinceramente, si perdiendo todos los partidos de la liga, el Castellón, se mantiene en la primera división, oye, ¿dónde hay que firmar eso? Y tenemos ahora, partido contra Atlético Madrid, seguimos sextos, no me preguntéis cómo, seguimos en puestos europeos, 28 puntos, eso sí, nos sacan ya 4 puntos, Atlético Madrid, Betis y Getafe, que con esta victoria, bueno, Getafe nos saca 5, realmente, con esta victoria, se ha puesto tercero, el Barça ahora sí, se pone líder de la liga Santander, como era de esperar, Real Sociedad segundo, Getafe tercero, Betis cuarto, Atlético de Madrid quinto, y se enfrenta contra nosotros, en su estadio, en el Wanda Metropolitano, el Madrid que está ahí al acecho, ya, el Villarreal también, el Sevilla que se sigue hundiendo, y no sé el por qué, el Valencia, como era de esperar, bajando posiciones, que tampoco podemos esperar más, pero el Sevilla con la plantilla que tienen, me parece bastante extraño, que estén tan abajo, de todas formas, el descenso, el Leganés, el Leganés, desciende, o sea ya, seguro, pero si llevamos 16 partidos, ya ya, pero que desciende seguro, que no ha ganado todavía, imposible, imposible que le dé la vuelta a la liga, o sea, guarden, guarden, iba a decir guarden tweet, pero bueno, guarden palabras, el español, que solo ha ganado un partido, pero bueno, por lo menos ha empatado algo también, lleva 7 puntos, o sea, suena ya 10, yo creo que el Leganés y el español, vuelven a la liga Smart Bank, casi seguro, de todas formas, nosotros vamos a centrarnos, en nosotros mismos, vamos a ver lo de Cucurella, efectivamente, de los 7, bueno, de los 3 máximos goleadores, al fin y al cabo, porque lleva los mismos goles, que el tercero, que es Lionel Messi, el Alessandre, ¿cómo se llamaba? Isaac, Isaac sigue ahí, Copichichi, con 10 goles, vamos a ver la alineación del Atlético Madrid, tiene a Musa Dembélé, delantero, tiene Álvaro Morata, Ángel Correa por una banda, Yannick Carrasco por la otra, Koke y Thomas Pari, en el centro del campo, Renan Lodi en la izquierda, Arias en la derecha, Jiménez y Pérez, no sé ahora mismo quién es ese Pérez, no caigo, sinceramente, pero bueno, y Oblak en portería, o sea, tiene un auténtico equipazo, tiene un equipo para destrozarnos, y meternos 28, espero que eso no suceda, jugamos en uno de los estadios, también más complicados, contra un equipo, complicadísimo, un equipo que en defensa, es increíblemente bueno, ya sabéis cómo es el Atlético Madrid, o sea, sí, igual no marcan muchos goles, pero tampoco les marcan, entonces, ahí tenemos un problemilla, necesitamos un lateral izquierdo, porque me gustaría meter, de hecho voy a meter a Javier Rapa, lo voy a meter del lateral izquierdo, sé que, le estoy metiendo en un problema, quizá, puede ser, puede ser, pero confío, confío en él, porque, es que también, Mugurzo también está cansado, pero no, voy a meter a Hugo Guillamón también, por Galvez, porque Hugo Guillamón, no, en este partido no, voy a meter a Galvez, porque Galvez es muy potente, físicamente, y nos puede venir mejor, y voy a volver a confiar, aunque no me está gustando mucho, estos últimos partidos, en Leonardo Ulloa, por el, por el hecho de lo mismo que decía, que jugamos contra el Atlético Madrid, va a ser un partido complicado, eh, Paolo, no, voy a aguantarlo, no va a salir de titular, equipo, prácticamente titular, a excepción, de Gus Ledes, que entra por Tomás Pina, que tampoco es un cambio muy raro, el cambio raro es Javier Rapa, por Satruste, y Javier Rapa de lateral izquierdo, veremos que tal se le da al chaval, en el Wanda Metropolitano, y en definitiva, contra el Atlético Madrid, vamos para allá, comienza el partido en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Castellón, partido terriblemente complicado, sinceramente, con, con que no nos golen, me conformo, una vez consigamos eso, si vemos que lo podemos conseguir, obviamente, sacar un punto, oye, sacar un punto de este estadio, me parece, algo tan imposible, ahora mismo, y con estos sliders, más aún, porque le estamos dando más realismo, y nos estamos dejando de ganar partidos, en el último suspiro, que sí, que son ajustados, son bastante dinámicos, bastante bonitos de ver, pero sí que es cierto que, claro, llegaba a un punto que nos estábamos plantando ahí, demasiado arriba, y no tenía mucho sentido, creo que le estamos dando más realismo así, pero también más complejidad, que era lo que buscábamos, y ganar, o repito, puntuar en un campo así, me parecería un reto, pero, pero, a lo bestia, así que, vamos a intentar hacer, sobre todo, un buen partido, dejar buena imagen, dejar buena nota, de cómo juega el Castellón, y por qué está en la primera división, cuidado, la primera de Dembélé, me he tirado, me he tirado, uy, bueno, bueno, espérate, que se me cae todo, menos mal, me he tirado en plan adivinar, y me ha hecho todo el lío, se ha aguantado el balón, me lo ha hecho perfecto el delantero, cuidado con el córner, le va a poner Coque, desde la parte derecha del campo, Coque, que la cuelga a la frontal del área, literalmente, el tiro, el balón que le rebota, bueno, 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 hay que tener suerte, hay que tener, sí, sí, no, lo siento por los aficionados del Atlético, que sé que hay unos cuantos por aquí, hay que tener suerte, hay que tener mucha suerte, por cierto, es de buen perez, hay que tener suerte, porque el tiro, iba a portería, era, podría haber sido un auténtico golazo, rebota no sé en quién, y le gana el balón perfecto a Moussa Dembélé, que controla con la pierna izquierda, hace un control orientado perfecto, y con la derecha define la perfección también, golazo del Atleti, y no es para menos, es que, repito, estamos en el Wanda, y contra el Atlético de Madrid, que es aspirante, aunque no esté bien esta temporada, no haya empezado de la mejor manera posible, es aspirante a arrebatarle el título, tanto a Madrid como a Barça, es un rival muy, muy complicado, y quizá incluso más difícil que Madrid y Barça, por el hecho de que, es un equipo que a nivel defensivo, no falla, o no suele fallar, es un equipo que, que defendiendo es espectacular, si contamos con que, es casi imposible marcarles un gol, y ya vamos perdiendo, pues imaginaos, ahí está Moussa Dembélé, Moussa Dembélé, bien Galvez, bien Galvez, parece que le está haciendo, un, un marcaje individual, o sea, y no es para menos, porque vaya tela con Moussa, ahí está saliendo Íñigo Muñoz, con velocidad, le persigue Renan Lodi, pero no le va a pillar, porque Íñigo corre mucho más, ahí está Íñigo, línea de fondo, el centro, no va a llegar para Álvaro, pero se la va a quedar, de nuevo Íñigo, ahí está intentando sumar, un poquito al ataque, al pobre ataque, en este partido, del Castellón, que lo va a tener, muy difícil para conseguir, una jugada de peligro, Gianni Carrasco, saliendo con velocidad, y cuidado que está Álvaro Morata, en el otro lado, Galvez que no lo va a pillar, Adrián la peña, que se la tiene que jugar, perfecto Adrián, perfecto Adrián, sacando el balón, encima a córner, quien dice a córner, dice a saque de puerta, ya me habéis entendido seguro, ojo el balón, para Tomás Parian, recuperado súper rápido, buscando el pase por arriba, Álvaro Morata, que se la juega, Álvaro Campos, no era fuera de juego, Álvaro Campos, que acaba de salvar, una ocasión clarísima, o si que era fuera de juego, no, no era fuera de juego, ocasión clarísima, de Álvaro Morata, perdón, que Álvaro Campos, ha conseguido salvar, de nuevo Íñigo Muñoz, el jugador que, que posiblemente más daño, le puede hacer hasta el Lético Madrid, sacando el balón ahí, a Guera, que echa a punto de llegar, se le vuelve a quedar, Coque, Coque que la sube, bueno, la rotura con una tranquilidad tremenda, Musa Dembélé, de nuevo golazo chicos, golazo, se sabía, se sabía que Musa Dembélé, le iba a marcar, otro al Castellón, que pedazo de delantero killer, tienen ahora mismo, los colchoneros en sus filas, ya que hiciera el Atlético Madrid, aunque bueno, teniendo a Luis Suárez, tampoco yo que, creo que quieran mucho más, pero con Musa Dembélé, ahí le da, le da una frescura brutal, imaginaos a Musa Dembélé, con Luis Suárez, porque Álvaro Morata, de Musa, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que veníamos a sufrir, lo importante sinceramente, en este partido, es dar buena imagen, y que el Atlético Madrid diga, bueno, hemos ganado sí, pero ojo que el Castellón juega bien, eso creo que también es importante, eso sí, a ver si en la segunda parte, oye, pues podemos tener un poquito más de balón, intentamos también crear un poquito de peligro, sobre todo con Íñigo Muñoz, que le está ganando constantemente la espalda a Renan Lodi, el problema es que no lo estamos aprovechando, de la mejor manera posible, o de la manera que sabemos, línea de fondo, llegar a línea de fondo, acabar jugando rápido, y tal, nos está faltando el acabar la jugada rápido, esto ahí es donde está el conflicto primordial, para poder crearles, es lo que digo, peligro, vamos a ver, Joseba Muguruza que la sube, se quiere ir de Renan, y parece que lo consigue, el centro buenísimo, Aguera, que che, esto no lo podemos perdonar chicos, esto no se puede perdonar en el Wanda Metropolitano, ojo Javier Apa, que está haciendo un partido tremendo, Leonardo Yoa que espero, espero demasiado, y el balón va a ser para Ángel Correa, el argentino que sale con mucho campo, y mucha velocidad, tocando arriba para Álvaro Morata, ojo a la contra, es fuera de juego, es fuera de juego, decidme que sí, era fuera de juego, ay, 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 Musa chicos, Musa el tercero, el hat-trick, ay, 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 que drama, ay, 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 que drama, era fuera de juego, estaba adelantado, o vamos, o he tenido yo una visión, que no se corresponde a la realidad, que parece que es lo que, que es lo que ha pasado, o Musa Dembélé, estaban fuera de juego, o sea, para mí, de hecho, es que voy a poner hasta la repetición, quiero mirarlo, quiero mirarlo, porque, porque no estoy conforme, con esta decisión arbitral, vamos a ver, vamos a ver, cuando sale el pase, primero tenemos que pillar, cuando sale el pase exactamente, chicos, ahí sale el pase, díganme, díganme, si eso, no es fuera de juego, porque no puedo, girar la cámara, what the fuck, ahora, madre mía, que, ah, vale, que va al revés, claro, que soy retrasado, chicos, Musa Dembélé, acaba de embarcar, en fuera de juego, no sé si contará en el pie, pero yo imagino que no, no, contará en la cabeza, mano y tal, porque ahora con el bar, es que bueno, con el bar yo no más claro, cuentan cada cosa, que no tiene ningún sentido, no, pero yo creo que eso es la fuera de juego, de todas formas, estamos ante la que puede ser, la mayor goleada, que ha recibido el club deportivo castellón, sinceramente, me alegro de que sea, contra un Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, es lo mismo que si nos pasara, contra el Madrid en el Bernabéu, contra el Barça en el Camp Nou, es normal, o sea, tenemos infinitamente inferior equipo a ellos, comparado, entonces, es lo normal, eso sí, me está empezando a mosquear un poquito, me está empezando a mosquear un poquito, yo me intento reír un poco, intento darle color a la vida, pero estoy empezando a masticar el mando, ojo Álvaro, oye, de verdad, qué mala suerte, estamos teniendo en este partido con los rebotes, es que no nos está favoreciendo nada, Mogoroza, Mogoroza, Mogoroza se durmió, menos mal, menos mal, que ha conseguido molestar, no, no ha molestado, está lo suficiente, porque Gus no va a pillar a Yannick, cuidado con Yannick, retrasando para Renan Lodi, tenemos un coladero por esa banda, con todo el respeto a Renan Lodi, que a mí me gusta mucho, pero tenemos un coladero, porque a Renan Lodi le estamos cogiendo la espada constantemente, pero no estamos teniendo ni suerte, ni lo estamos aprovechando, bueno, de verdad, yo me voy chicos, me voy, me voy de la vida, me voy de la vida, porque el Atlético de Madrid, o sea, el Atlético de Madrid no, Musa Dembélé, tío, quién eres, quién eres Musa, dímelo, dímelo, quién eres tú, para marcar cuatro goles, en probablemente cuatro ocasiones que han tenido, otra vez otro rebote que les favorece, y otra vez otro tiro que va dentro, chicos, recordad, el fallo en el tiro de ellos, de la CPU, no lo he tocado para nada, y la habilidad del portero sigue a 65, o sea, estos no son los sliders, es que Musa Dembélé es el mejor delantero del mundo, vosotros cuando os pasen estas cosas, si empezáis a tener sudores fríos, dejadlo, vale, dejadlo, porque yo ahora mismo tengo sudores fríos y calientes, primero, y principal, porque estamos perdiendo, segundo, porque estamos perdiendo 4-0, tercero, porque nos han marcado los cuatro Musa, y quinto, porque me leo yo algún comentario del señor Javi Unos, que me va a poner ahí el Atleti, algo del Atleti, y voy a rabiar, vamos, lo que no está escrito, de verdad, es que eso no les falta, eso no les falta, menudo robo, y entra Vitolo ahora, si vaya Nicarrasco, entra Vitolo, no sé si han hecho otro cambio más, creo que no, creo que solo han hecho ese, a ver si aprovechamos, porque creo que la banda esta, la banda izquierda suya, creo que es la más asequible, o la más floja, sin desmerecerlo obviamente a los jugadores, se va Musa, bueno chicos, podéis aplaudir todos, podéis aplaudir todos, ahí está, mini aplauso, porque vaya tela, Musa Dembélé, la que nos acaba de liar, la que nos acaba de liar, ha sido tremenda, y quién entra, quién era, Luis Mo Boas Santos, no será el Red Handel Usual, no, ah no, 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 claro, no tiene sentido ese, ese nombre, en fin, no sé, no sé, pero vamos a ver, si acabamos con un gol, oye, sería increíble, no nos va a dejar el señor colegiado, ha decidido pitar ya, Atlético de Madrid 4, Castellón 0 chicos, teníamos que bajar de la nube, tenía que llegar algún equipo, que nos bajara de la nube, que nos pintara un poquito la cara, y dijese, oye chavales, a ver, venid aquí, nos da ahí la típica palmadita en la espalda, ¿no? Chavales, venid aquí, que estáis en primera división, ¿vale? Que aquí la suerte no funciona, que aquí tenéis que currar, que somos mejor equipo que vosotros, al fin y al cabo, creo que es obvio, creo que es obvio, el Atlético de Madrid mejor equipo del Castellón, por eso uno está donde está, y el otro está donde está, nos han bajado de la nube, ahora toca aprender, remar todos en la misma dirección, intentar sacar mejores resultados, en fin chicos, día duro, día duro, el Castellón ahora está en mitad de la tabla, que en parte es más normal, estamos novenos, 28 puntos, seguimos con bastante distancia, con respecto al descenso, que lo marca ahora mismo, Osasuna con 11, o sea que, lo primordial es salvarse, una vez nos salvemos, y estemos matemáticamente salvados, intentaremos aspirar, a lo máximo posible, pero creo que teníamos que bajar, de la nube en la que estábamos, con estos sliders, hemos ganado realismo, obviamente estamos en fase de prueba, así que quizá, luego vaya cambiando, ciertas cositas, para que, oye, pues que no fallemos tantos controles, porque tenemos un equipo, que es bastante flojo, en comparación, por ejemplo, Atlético de Madrid, no es lo mismo, estar jugando en modo carrera, con estos sliders, con el Atlético de Madrid, con el Barça, con el Madrid, con el Liverpool, con equipos buenos, con jugadores muy top, que jugarlo con un equipo, con medias de 65-70, así que, eso seguramente, lo acabe variando, y lo acabe bajando un poquito, para que no, tengamos tantísima desventaja, pero sí que es cierto, que vuelvo a repetir, el Atlético de Madrid, tenía más jugadores, tenía Ángel Correa, tenía Yannick Carrasco, luego ha salido Nolito, tenía Álvaro Morata, el único que ha hecho algo, ha sido Musa de Melee, Álvaro Morata, no ha conseguido tirar a portería, porque le hemos tapado, prácticamente todo, Ángel Correa, no ha conseguido, prácticamente, ni centrar, y lo ha intentado, así que, que nadie se excuse, o se base, en los sliders, porque no tienen nada que ver, porque me lo huelo, es que me huelo, que alguno va a decir, madre mía, es que ahora tocan los sliders, ya no vamos a entrar en Champions, obviamente, acabamos de subir, de segunda división, el fútbol, lleva su tiempo, lleva sus pasos, ahora nos enfrentamos, contra los Asuna, veremos, como sale el partido, contra unos Asuna, que en principio, es mejor que nosotros, pero también en principio, es peor, por el hecho de que, la clasificación lo refleja, están en descenso, chicos, espero que os haya gustado, mucho el vídeo, espero que superemos, ese, ese, como se dice, ese reto de likes, de 130 likes, en un día, en 24 horas, antes de que lleguemos, al siguiente vídeo, por así decirlo, espero que los superemos, espero que sigáis apoyando a la serie, espero que os haya gustado, y nos vemos, mañana, con más. y nos vemos, y nos vemos,